Tengo orgullo de ser del norte, del nero caldicito, porque de ahí es Monterrey. Es mi tierra linda, su detalla, y que lleva por nombre, sí señor. Ciudad de Monterrey, es por eso, que soy norteño, de esta guerra del sueño, que es de puro, nuevo león. Tierra linda, que si el beso yo, y que muy dentro llevo, sí señor. Que bueno mi corazón. Desde el cerro de la silla, se diviso el panorama, cuando empieza a anochecer.